La llegada hace 379 años a Nicaragua de la imagen de la sangre de Cristo Está siendo celebrada por fieles católicos y devotos que desde el pasado sábado 1 de julio Acuden diariamente a la Catedral de Managua Este miércoles 5 de julio el arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes Ofició la misa en la que recordó, entre otras cosas, la tradición durante todo este periodo En 379 años tenemos que recordar a nuestros tatarabuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros papás y hoy nosotros Y que ha habido como hilo conductor en estas generaciones Y este hilo conductor es esa imagen de la sangre de Cristo Así que ahí fortalecemos nuestra fe para sentir la cercanía de Dios Que ha venido como una muestra de amor, que se ha clavado en la cruz para que tengamos vida y vida El Cardenal también se refirió a su reciente viaje al Vaticano y sobre el mensaje para Nicaragua Fue una experiencia muy hermosa, sentir la cercanía del Santo Padre Porque tuve la oportunidad de conversar en varios momentos Ya que me hospedé en la Casa Santa Marta donde él habita También un gesto muy bonito porque como dice el Chespirito sin querer queriendo Él estaba saliendo de la Casa Santa Marta para dirigirse a la Basílica Y coincidimos en la recepción Y yo pensé que lo iba a acompañar hasta la puerta donde tenía su carro Pero no tenía carro, sino que él comenzó a caminar hasta la Sacristía del Vaticano Bueno, en primer lugar siempre le he comentado esta devoción grande que tenemos al Santísimo Sacramento Y el amor a nuestra Madre, la Santísima Virgen María Y el saludo ya de despedida que estuve en el atrio de la Basílica Pues siempre me recordó que sigamos fortaleciendo esta piedad en nuestro pueblo Que implica cercanía de Dios Y cercanía a nuestra Madre que siempre nos mira y que siempre acudamos a ella Creo que el pueblo de Nicaragua se siente muy cercano Y el Papa también se siente cercano a este pueblo Al final de la misa se le cantó una serenata a la venerada y milagrosa imagen de la sangre de Cristo ¡Gracias! 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 Este es un reporte de María Alicia Talavera para Trinchera de la Noticia